Dale vamos chicos Cuando es derecha uno siempre se espera, no se coge esas de primera Porque el perro esta y hay que esperar mucho Mejor venir a este y vas directo ¿Ves? Ahí esta Y ahora regresas por la otra Por la primera que te habian dicho en la derecha Rencon te lo estoy explicando por eso te estoy hablando también Si, si, si Izquierda Para la primera derecha es un chai Dale dispara Venga, dime Rencon Primera izquierda Pasamos por dentro, ya que esta es la primera El perro nunca te ve Aurin Zona, que me habia salido El aviso del monitor de que se me va a desconectar Siempre utiliza Utiliza Hijo puta, ay ay ay, que puto perro No tenia que estar ahí Entramos en rocas A ver Cuida al perro, cuida al perro mixto, cuida al perro Dime Chot, donde esta? Eh, tanto, un momento Eh, segunda mierda Mierda No se ha visto No lo mateis, disparale nada mas Como no se ha visto este hijo Ha venido por detras eh No lo mates, no lo mates No te está eh no es Esta esta, vamonos, vamonos No, 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 va, 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 Pa dentro, vamonos, pa dentro, vamonos, pa dentro El que, si alguien es titan tio, las granadas estas eléctricas es el que mas daño le hacen a los perros nos deja nadie murió es perfecto cogemos bolas si no te dicen mira desde aquí puedes ver las dos primeras y como en este caso no es nada así que es izquierda vale esta tercera derecha tercera esa escalera por aquí chavales segundo a izquierda primero siempre es más conveniente pasar por esta porque no viene ningún perro esta es la primera que siempre se empieza si está valible y ahora pasas por el perro y lo ves le pasas por detrás voy 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 tienes esta esta vale pero no tengo ni puto y donde está el perro pero bueno venga chavales apúrate apúrate vamos chavales vale eeuuu bosque sal 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 por aquí derecha primera mismo por aquí no por aquí no por atrás tienes que matarnos al gordo hay un gordo ahí por qué yo creo que podemos lo podemos reventar yo tengo uno muerto seguro uno casi yo también vale a uno muerto que coño me lo he muerto que coño me lo he muerto voy a por el otro tío que vamos para arriba ostia quedo en el agujero nos falta un perro tío ahí a la derecha donde está entrad 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 no me jodas tío entrad que lo hemos pasado tío no lo hemos pasado tío están muertos tío claro pero si quedaba ese perro nada más tío le estaba dando yo tío y yo también es que yo no sabía los que quedaban quedaba ese tío me he encargado del primero a la derecha y quedaba ese de la izquierda yo me he cargado dos a la derecha el del medio y el del final y el de la derecha yo no lo veía donde estaba